Ciudadanos inconformes continúan plantados en la entrada de la terminal del almacenamiento y reparto de Pemex en la colonia La Rosita a la espera de que se les dé una solución en el tema del costo de los combustibles. Fue desde las 17 horas del miércoles cuando centenares de ciudadanos y trabajadores del volante acudieron a bloquear la entrada y posibilitando la salida de pipas cargadas de gasolina. Juan Carlos Hernández, taxista inconforme, indigó que fueron ya atendidos por personal de gobierno del estado quienes informaron que el tema ya fue abordado con gobierno federal. Se está buscando al representante de gobernación en la entidad que no lo han encontrado, se nos hace muy extraño y pues que van a estar en continua comunicación con nosotros, nosotros les comentamos que no nos vamos a mover hasta que haya una solución. De momento solo se informó que no han dejado salir pipas cargadas de combustible fuera de la terminal solo han dejado ingresar aquellas vacías por el peligro que pueden generar al contener gases acumulados en el interior. Con información de Erick Reynaga e imágenes de la aeropartida para la crónica.com